Música Paz y Bien Saludamos a todos nuestros amigos y amigas seguidores del informativo parroquial Misiones Franciscanas de Chiquitos Dios los bendiga y acompaña siempre Damos inicio con la oración Concedernos Padre pensar siempre con rectitud y obrar con diligencia ya que no podemos existir sin ti Danos la gracia de vivir según tu voluntad Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén El 23 de febrero se llevó a cabo una reunión con los presidentes de los barrios que colindan con la parroquia San Francisco de Asís Se les hizo conocer que la radio San Francisco 98.5 está disponible para cualquier tema necesidad o problemática de cada uno de sus barrios para que cada vecino y ciudadano esté bien informado que nos abrió la puerta de la radio para que podamos expresar nosotros como vecinos la necesidad que tiene y agradecida otra vez con el padre porque es una puerta más que se nos abre para que podamos hacer notar nuestras necesidades nosotros como presidentes vamos a hacerle llegar a ellos que la radio va a estar disponible para que se pueda escuchar su voz se pueda escuchar sus necesidades que no... mediante la radio que todos participemos en esta reunión para utilizar los medios de comunicación de la parroquia la EGM para focalizar temas problemáticos de nuestro barrio de los barrios de San Ignacio porque hay diferentes problemas que tenemos que dar a conocer y porque hay que dar mayor información al ciudadano al vecino a todos para que estén bien informados y puedan actuar y apoyar en las diferentes actividades que se puedan realizar en beneficio del barrio eso es ahí hay que estimular motivar al vecino para que a través de esta FM llegue su voz hoy haga escuchar su voz ante los diferentes problemas álgidos problemas que tenemos en una vecindad en un barrio de diferentes temas como salud o también el alumbrado público las calles la seguridad ciudadana el hacinamiento familiar y algunas situaciones muy delicadas y críticas que pasan entre las familias o los vecinos de un determinado barrio o en el mismo pueblo podemos decir porque a veces la problemática es de todo el pueblo de todo el pueblo no es solamente de los barrios es de todo el pueblo entonces él a través del uso de este medio de comunicación va a poder hacer escuchar su voz sin ser coartado su expresión que haga escuchar su voz más que todo hacer conocer a nuestros vecinos en cada uno de los barrios que pertenecemos a la parroquia de San Francisco y todos de acuerdo hemos estado ojalá hubieran participado los demás presidentes de barrio pero se ha hecho con lo que estábamos entonces a ese sentido es de que hemos asistido y hemos dicho de que vamos a apoyar todas las actividades que tenga la parroquia de San Francisco mientras estemos en el cargo bueno mire casualmente ahorita fue propicia la reunión para preguntarle también al padre ya que se nos avecina lo más importante Semana Santa y siempre el barrio de una u otra manera hemos estado apoyando y vamos a seguir apoyando mientras estemos en el cargo ya que es algo que nos motiva como cristianos como creyentes a apoyar nuestra parroquia y por qué no en esta Semana Santa porque creo que es ahí donde nace como dice el espíritu de que tenemos que estar a la par a la mano y por qué no en esta pandemia que nos ha unido más a los peligroses más en especial de que tenemos que ser solidarios entonces vamos a seguir apoyando a la parroquia de San Francisco es por ello que hemos venido todos del directorio para interiorizarnos y saber con exactitud en el terreno qué es lo que propone el padre y también escuchar y apoyar creo que más que todo el trabajo y la coordinación tiene que ser con la intendencia ya que como usted sabe la intendencia es la llamada por ley a normar en este tema de comercio y en especial también no solamente los comercios sino que también no se olvide que tenemos alrededor por donde va nuestra Santa Procesión alguna rocola entonces también ver con la intendencia de que esa noche que es las procesiones se respete por lo menos que se abra a partir de las 10 si es que se va a abrir porque sería triste y lamentable que estemos pasando con la procesión y las rocolas estén en su auge sonando entonces esto por una parte otra coordinar también la actividad con la policía hacer llegar una solicitud donde la patrulla pues prácticamente nos dé una mano por donde va a ser el rol de las procesiones y no deje pues que las movilidades porque hay movilidades por qué no decir choferes que son inconsecuentes se meten está en marcha los talleres de formación para los ministros y ministras de la eucaristía de las comunidades y de los diferentes barrios a mí la verdad es muy hermoso es importante como usted dice la importancia sino que la fe que uno tiene porque esa fe es la que lo llama a uno que lo profundiza y lo anima a uno cuando el sacerdote de nuestra parroquia de María Asunta preguntó quienes querían participar nos preguntó en reunión de los catequistas preguntó quienes querían participar para participar en el taller de ministro de comunión bueno pues yo no dije nada pero le dijo usted puede sí que puedo bueno para mí me gusta pues no a mí me interesa porque la verdad es hermoso es hermoso participar y no es la primera vez que participo aquí pero de talleres de cursillos muchos años ya llevo más de de los años que tengo todos los años participaba de talleres y cursillos de líderes religiosos yo en la parroquia María Asunta siempre he servido he trabajado y formo parte de un grupo de oración de personas adultas en 16 años y siempre he estado interiorizado en estas cositas así y como vimos que esa oportunidad que se están preparando para los ministros de Eucaristía aquí en la parroquia San Francisco y hubo esa oportunidad de que nuestro párroco vio esa necesidad y vio a algunos líderes de algunas comunidades personas más comprometidas con responsabilidad y cumpliendo también los requisitos que piden para ser ministros de Eucaristía y nosotros nos habló a nosotros y nosotros estábamos con los brazos abiertos para festivir esto porque para Dios no hay que decir no hay que decir sí siempre y más que todo cumplir tener fe y seguir adelante especialmente para el ejemplo de nuestra familia de nuestra esposa de nuestro Dios y toda la comunidad que nos rodea lo que me motiva a mí es porque realmente ser ministro de la Eucaristía lleva un compromiso serio para visitar a los enfermos de nuestra comunidad donde corresponden también por eso a mí me motivó formarme como ministro de la Eucaristía para visitar a muchos enfermos que hay dentro de mi comunidad y poder servir desde los enfermos de nuestra comunidad hacia Dios nuestro párroco siempre está coordinando con nosotros y nosotros con él y por lo tanto es una invitación que nos hizo él y agradecerles a Dios y a nuestro párroco porque gracias a Dios y a nuestro párroco es que estamos nosotros acá para poder prepararnos y ser ministro de la Eucaristía dentro de nuestra párroco que también yo vengo de la párroco de Santa Ana pertenezco a la párroco de Santa Ana el párroco de la párroco de la párroco el padre Daniel habló conmigo si podía participar como hace años también yo soy líder religioso y sirvo a mi comunidad y he tenido la fe que me han llamado para que haya participado porque sabemos que la patroquia necesita mucho y también la visita a los enfermos y ayudar a mucha gente también que necesitan acercarse mucho más a la iglesia porque muchas veces hay familias que viven alejadas y es para eso para animarles y también llevar la eucaristía a los enfermos de allá de la patroquia y de mi comunidad porque yo vivo en la comunidad de Santa Ana Iniciamos este mes de marzo mes dedicado a San José declarado patrono de la iglesia y de las familias pedimos intercesión y protección sobre cada uno de nosotros de la iglesia y a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies glorioso San José escucha nuestra oración y por tu intercesión no tendremos la paz del corazón en Nazaret junto a la Virgen Santa en Nazaret glorioso San José cuidaste al niño Jesús pastor tu gran virtud fuiste el digno custodio de la luz marzo mes de San José 31 días para pedir por la familia por la iglesia por las vocaciones por los sacerdotes por la vida consagrada que nos enseña a amar y tener corazón de padre y tú ¿por qué amas a San José? porque quiero ser un buen trabajador porque es mi padre porque me enseña a amar a papá y a mamá porque él nos da a Jesús porque estás hecho por mí te digo gracias San José porque me enseña a amar a María porque te quiero porque necesitas estudiar y ayudar a los demás gracias San José porque al morir entre Jesús y María nos acompaña en la última hora porque quiero parecerme a él porque cuidas a toda la humanidad porque das esperanza a los enfermos gracias San José porque oíste la voz de Dios y no dudaste gracias San José porque todas las virtudes se concentraron en ti haciéndote perfecto a la gente vital gracias San José porque cuidaste a Jesús y a María gracias San José porque junto a ti el Señor dio sus primeros pasos porque cuidas a todos los niños y niñas gracias gracias San José gracias 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 San José gracias San José con sencillez un líder carpintero con sencillez glorioso San José hiciste bien tu trabajo obrero del Señor ofreciendo trabajo y oración tuviste fe en Dios y sus promesas tuviste fe glorioso San José a nuestro de oración alcanzanos el don escuchar y seguir la voz de Dios en el salón de la parroquia San Francisco de Asís el 25 de febrero se llevó a cabo la reunión de las escuelas de música con la presencia de Monseñor Robert Floch y el licenciado Luis Baca Pinto director de cultura y turismo con los representantes de Roboré Chochit San Miguelito Fundación de Ayuda Social de San Ignacio de Velasco FACIP Santa Ana y Paz y Bien 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 y Bien y Paz Yo quiero pedir que esta revolución se termine con un propósito y una proyección hacia el futuro porque conocernos un poquito más de cerca o vernos o los que estamos en esta materia metidos demos luces y esperanzas a las generaciones que están estudiando música porque no queremos que esto termine así como lo puede yo no sé si todas las escuelas de música o donde hay apuntan para una cosa formal también porque es importante la música no puede ser un entretenimiento sin fin tiene que apuntar a unas metas académicas y un proceso de formación integral claro la iglesia tiene 20 siglos de rescato de fe cultura y tradición porque patrimonio musical que hoy hay y los archivos que existen existen solo en los templos paroquiales de las misiones y eso se está rescatando entonces no solamente el clero pero la sociedad como tal debe también sentirse corresponsable preguntamos que para la iglesia la música es una plataforma también de evangelización porque en donde vive el evangelio vive la música canto coro y lo demás y esto sí es que no debemos olvidar y a lo largo de la historia se ha demostrado donde se guardan las costumbres y fielmente y firmemente hay estos grupos musicales hay coros hay hay niñez y juventud comprometida que no debemos olvidar ahora carecemos de esto al mismo San Ignacio hay una sequía en este sentido y a lo largo de la historia se ha demostrado donde se guardan las costumbres y fielmente y firmemente hay estos grupos musicales hay coros hay hay niñez y juventud comprometida con la música ahora carecemos de esto al mismo San Ignacio hay una sequía en este sentido no hay familias con este perfil cultural y musical que a veces por dichos y supuestas costumbres esperamos que tengan nosotros hoy día para ¿cuáles las metas? aquí estamos y yo quiero que estén muy prácticos aquí se apunta a un fortalecimiento de estos conceptos de trabajo con música en los coros y orquestas sugiero que lleguemos a hacer una asociación coros y orquestas de chiquitos para tener también mayor peso ante las instituciones que son también y deben ser contraparte de esta formación apuntamos también que aquí se crea en chiquitos uno de los pueblos que será la capital una escuela un instituto de música que tengamos pues finalmente para llegar a esta música y la cultura en los pueblos de esta parte de Bolivia el único instituto que se conoce hasta ahora es Uruguay chiquitos 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 parece que no se serían aptos para la música no es cierto hay mucho talento por eso hay que trabajar en primer lugar está castigado por los sueldos que se ofrece digamos eso como dice nuestro amigo Federico que llegó a rescatar la cultura en Chochis que se vive de limosna prácticamente la gente como aquí también unos bingos 50 bolivianos 70 120 que entra por una noche de bingo es un alivio para una escuela prácticamente no se trabajan los presupuestos y todavía que nos falen las instituciones correspondientes en esto es una tristeza ¿no? ¿qué es lo que se esperaría? que este fortalecimiento entre escuelas o en escuelas de música o sus sus juegos y orquestas sea pues un trabajo un poquito más organizado y también compartir experiencias y talentos y también orientado hacia una institucionalización de cargos y competencias que vienen por otro lado nosotros como escuelas de música o no sé la misma casa de la cultura no hacemos un impacto social para impresionar a la gente con nuestros talentos hay un desafío estos son las quejas digamos o tristezas que compartimos aquí para no quedarnos en eso para salir y orientar y marcar pues un futuro una reacción hacia una 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 organización hacia un interés y apoyo interinstitucional finalmente porque así es la iglesia lo que puede se hace la iglesia en su parte también por donde puede también apoye esto pero mucho dependerá también de cada uno de sus responsables sus gerentes y sus agentes de música y sus agentes y sus agentes Parroquiales, además pacíficos, que operan en diferentes partes de la diócesis, queremos organizarnos con objetivos de promover la música tiguitana y las orquestas como instrumento de cultura y de evangelización. Superar los muchos problemas que tenemos, sobre todo económicos, para que estos proyectos que empezó hace siglos, con la primera evangelización, florezca nuevamente en la nueva evangelización. La verdad es que estamos muy contentos de que se haya tenido esta iniciativa por parte de la Iglesia San Francisco, de que esté aquí Monseñor, que eso nos da un gran respaldo también, porque nosotros hemos recibido ayudas gracias al apoyo que él nos da, y con todas las de Santa Ana, de San Miguelito, de Roboré, de verdad que hermoso encontrarnos aquí con todas las orquestas. Y algo bien importante que es, es que nos unamos, el unirnos para poder fortalecer nuestras orquestas, nuestros alumnos se vean beneficiados, entonces eso nos alegra porque además que se está hablando de hacer una asociación de todas las orquestas de aquí de chiquitos para poder juntos hacer diversas actividades como es lo que mencionaban también el instituto, ¿no? Un instituto en donde nuestros jóvenes se beneficien teniendo una licenciatura, ¿no? Entonces, de verdad que como FASIL estamos contentos de haber recibido esta invitación participando y con mucho entusiasmo para que de verdad podamos organizarnos y hacer cosas en conjunto. referente a la Escuela de Música de Santa Ana, ha sido fundada en el 98, estamos como alrededor de 20 años, como que funciona como Escuela de Música de Santa Ana. Dentro de sus programas que tiene la Escuela de Música es formar niños talentosos en los instrumentos que se llaman violín, chelo y contrabajo. Y la guitarra que es especialmente la que va a acompañar pues a las distintas celebraciones que tiene nuestra Paz. Bueno, ahora estamos nosotros hace dos años ya apoyados por el municipio de San Ignacio de Velasco. Más antes los otros años era sustentable por una ONG, que lastimosamente pues llegan a su límite la ONG y se tienen que retirar, ¿no? Y entonces ahora estamos apoyados por el municipio de San Ignacio. Ha sido una gran oportunidad, un gran momento hoy esta tarde de poder estar aquí reunidos con los representantes de las diferentes orquestas parroquiales de nuestra diócesis, yo creo que ha sido un éxito y bueno, el trabajo está por delante, el proyecto de las orquestas está activo y más que todo queremos para el mes de julio hacer ya un lanzamiento local de todas nuestras orquestas parroquiales y creo que va a surtir efecto, ¿no? Gracias a la colaboración especialmente de los profesores, de los padres de familia y también de todas nuestras autoridades, de nuestro obispo de la diócesis y también que está apoyando estas actividades porque son frutos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, la música y es por eso que es muy importante que sigamos adelante más que todo ya organizándonos porque primero hay que organizarse y luego pues trabajar gracias al esfuerzo de los niños y hay de los padres de familia también, de los niños que están ya en las diferentes escuelas de nuestras parroquias porque las orquestas justamente pues nacieron parroquiales, ¿no? Entonces ahora se quiere retomar y se está retomando con mucha fuerza, ¿no? Gracias ya ahora tenemos siete parroquias que tienen orquestas parroquiales y bueno, eso yo creo que es un gran desafío también para nuestra evangelización a través de la música en nuestra diócesis. Bueno, informarles que nuestra escuela va así siempre al pendiente de los niños, nosotros organizamos a veces un vivo o una rifa así para poder comprar lo que falta, lo que son las cuerdas o los arcos, siempre, ¿no? Tratando de poder colaborar porque no siempre la iglesia puede hacer lo todo y como tenemos a un profesor también ayudamos a poder pagar a un profesor. De esa manera siempre estamos al pendiente de los niños y de poder ayudar también a la escuela y para seguir incentivando para que vengan los niños, no sé, queden atrás lamentablemente la pandemia. A todas las escuelas de todo lo que es la chiquitanía nos ha hecho fallar, ¿no? A todos, pero todavía tienen esa necesidad de participar en un grupo, entonces lo único que uno tiene que hacer es mandar a los niños para que sigan, que no se queden en la casa, que vengan, porque igual las escuelas están esperando. ¡Gracias! 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 Agradecemos su gentil atención. San José, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. ¡Gracias!